Omar Montes, primer concursante confirmado para Supervivientes 2019. Omar Montes sería el primer concursante confirmado para la nueva edición de Supervivientes habiendo ya firmado el contrato. El reality de Telecinco, Supervivientes está a punto de estrenar su nueva edición, y mientras las parejas de GH Duo intentan hacerse con el maletín. Los primeros nombres de los posibles candidatos a participar en el programa ya están resonando por todos lados y uno de los primeros confirmados es nada más y nada menos que Omar Montes. Desde que el cantante dejase a toda la audiencia encantada con su forma de hablar y con sus expresiones en GHBit 6, Montes ha sido un colaborador recurrente en diversos programas de la cadena. Lo que hizo que se ganase el cariño y el afecto del público. Tanto es así que muchos pedían la entrada del cantante a Supervivientes 2019 y parece que la productora decidió concederles el deseo. Tal y como ha publicado lecturas, Montes es el único concursante que de momento tiene un contrato firmado con la cadena pero alguno de los candidatos a poder participar en esta nueva edición junto al cantante podrían ser Carlos Lozano, Ivone Reyes o las mismísimas Azúcar Moreno. Rumbo a la isla Pero lo que es casi seguro es que Omar Montes dentro de unos meses pondrá rumbo a la isla donde ya estuvo su ex, chavalita Pantoja. Pero en esta ocasión parece que nadie visitará al cantante ya que la relación entre estos dos chicos parece estar definitivamente muerta en cuanto a que la hija de la tonadillera ya ha comenzado un nuevo romance con Azraf Beno, con el que parece que no le está yendo nada mal las cosas. ¡Suscríbete al canal!